Este miércoles 8 de julio, quienes transitaron por el sector de la carretera interamericana Sur por San Rafael Norte, se encontraron con paso regulado, debido a la manifestación que tenía un grupo de vehículos que brindan el servicio especial estable de taxi. El grupo se mantuvo bloqueando un solo carril mientras esperaban órdenes de San José. Posteriormente realizaron un tortuguismo hacia Palmares. La manifestación se llevó a cabo en todo el país debido a que las empresas tenían tiempo hasta el martes para informar sobre las placas de los vehículos que continuarán dando el servicio. Afirman que con el método del gobierno pretenden disminuir en cuanto a Pérez de León a la mitad de los trabajadores. O sea, Pérez de León quedaría con un 24% de las unidades que tenemos. El CTP siento que los ha agarrado Mario Zárate, siento que los ha agarrado como con una burla. Los pide que cambiemos las unidades de la modalidad de taxi. Se ha hecho inversión millonaria, o sea, para cambiar estas unidades, como pueden ver, son suficientes unidades, todas cambiadas del 2000 para arriba y se han mejorado las unidades. De hecho, el gobierno quiere adjudicar solo 24 para cada sector, o sea, el 30% para cada sector. Es lo cual nosotros y el gremio un aporte, no estamos de acuerdo ni vamos a aceptar. Los manifestantes indicaron que ellos tienen todos los permisos al día y hasta renovaron la flotilla. Tenemos los permisos vigentes, tenemos todo al día, o sea, todo el reglamento, pero el gobierno quiere adjudicar ahora que está en renovación a las empresas, quiere solo, eso es el proyecto de solo dejar el 30% por cada sector, o sea, cada sector en cada base, Pérez de León, Cartago, Liberia, bueno, tenemos en todas partes de Costa Rica. Los colaboradores en este tipo de taxi especial afirman que necesitan el trabajo. Vende cantidad de personas, estamos hablando que no solo hablan de la empresa Unión Nacional de Deporteadores, que es la que se dice que se está haciendo millonaria, pero de ahí comemos todos, de ahí la mayoría tienen créditos de vehículos que compraron para que el gobierno hoy venga a decir no más y no vamos a renovar más permisos para las demás unidades que quedarían afuera. A la empresa lo que le dijeron era que escogiera las unidades, y la empresa no está de acuerdo, ni nosotros, ni cada uno de nuestros afiliados. De acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la resolución de la Procuraduría establece que la cifra máxima de ese taxi que debe autorizar al Consejo debe corresponder al 30% de la flotilla de los taxis rojos, que son los concesionados, pero ese porcentaje debe ser en función de cada base de taxis rojos de los cantones. Gracias. 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 Gracias.